¡Buenas a todos de nuevo en Conjonder! Bueno, como veis me he cambiado de trajecillo He dicho, vamos a dar un cambio de luz aquí al traje El pantalón me he dejado el mismo porque no le quedaba mal Verde, verde, tal... Bueno, venga, pues ahí lo hemos dejado la mochila, me he puesto la otra Y el pelo me lo he dejado O sea, el pelo ya se va a quedar ahí, perenne Salvo que vea otro que mole más Nos hemos venido al sur, os pongo un poquito en antecedentes Nos hemos venido aquí a la zona sur para descubrir a ver como se hacen las velas De la atrapanubes Así que vamos a ello Hombre, pues yo no, la va a arreglar otro Yo voy a hacerle las cosas Vale, pues esto ya te he contado Venga, suelta, suelta ahí Suéltalo ahí Necesitaré seda de palomilla gigante Pero, ¿qué? Del santuario de las palomillas La encontrarás a lo lejos hacia el oeste de... Vomintov En el... Pues vale ¿Y dónde está eso? Al macántaro ¿Cómo? ¿Ese es el santuario? ¿Ahí? ¿Ahí? Pues estoy escribido de camino Vale, pues nada Voy a hacer un pause para hacer todo el caminito, ¿sabes? Ahí es nada Madre mía, me parezco a Frodo yendo al monte del destino Pero con botas Es la única diferencia Así que nada, voy a hacer unas compras Y nos vemos allí Vale, pues ya estoy por aquí cerca Y no sé si os acordáis Que en un capítulo venimos por aquí Y simplemente había un sitio donde había árboles Y no había, pues unas raíces grandes Y no había mucho más Bueno, pues esto Efectivamente Esto de aquí va a ser el santuario Oh Un duendecillo Naturon Naturánico Oh, la vida antes de duendes ¿Necesitas seda? Hombre, pues no me vendría nada mal También te lo digo, ¿eh? Lo siento Todas las grandiosas palomitas productoras de seda se han ido ¿Cómo? Desde aquel gran incidente la gente Simplemente abandonó este lugar El círculo de la vida se ha roto Pero aún puede repararse Tráeme flores de las Esquinas más remotas de Gemea Ya estamos mandándome a A recorrer el mundo, te digo yo Y así podré hacer el santuario Florezca de nuevo Entonces tendrás la seda que necesitas A ver, ¿cuántas flores quieres? Vale, si te digo que las tengo todas ¿Cómo lo ves? ¿Tengo todas? Chaval, recoge flores me puede llamar Voy picando de flor en flor Gracias, vidente de duendes Ahora me encargaré de cuidar de las flores Regresa en dos días Y verás como la naturaleza Recupera el equilibrio ¿Y me vais a dar seda a porrillo? Eres guay, ¿no? Por cierto, ¿te vas a venir conmigo? Vale Bueno, tengo una mochila chula Lo sabes, ¿no? Me puedo poner una forma de estrella Si te mola más Bueno, vamos a ver Dos días Estamos en el día 22 Y necesito un par de días más ¿Qué hacemos en este par de días? ¿Qué hacemos en este par de días? Esto era un transporte O sea, un teletransporte Y no sé si te llevaba aquí O aquí Si nos lleva aquí Necesitaría comprar las piezas necesarias Para hacer los puentes Si nos trae aquí Hacemos los puentes Si nos lleva arriba Exploramos hasta abajo En ese tiempo van a pasar los dos días Más que de sobra Ya os lo digo yo Y de ese modo Pues Volvemos aquí A ver qué nos cuenta Así que hago una pausa Y vamos a ver dónde nos lleva Bueno, 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 bueno Esto parece interesante Mientras viajaba Bueno, os pongo en conocimiento El teletransporte Me ha sacado tal que aquí ¿Vale? Y solo se puede coger Cuando es de noche Por eso había una luna dibujada Así que entiendo Que en el otro Que pone un sol Solo se puede viajar de día Vale Estoy aquí Y me acabo de encontrar Con esto O sea, es que ahí hay un duendecillo Y tendremos que hacer seguramente Que esto mire Una para allá La otra también para el centro Sigue girando Sigue girando Ahí lo tienes Vamos ya, niño ¿Por qué? ¿Por qué hay que entrar siempre En la boca de las cosas? En fin Vamos a ver Duendecillo, duendecillo Un cachorro Vale, ahora sos tú y yo Compañero de viaje Muy bien Bueno, pues ya tenemos Un hito Un hito más Qué bien Uno más Vale Estoy escuchando algo raro aquí No sé si es que sea Del árbol este Es un sonido bastante raro Ese sonido Será un grillo que está fónico En fin Bueno, pues nada No digo nada No digo nada Un deshillo más Vamos a seguir de frente Llegamos aquí Porque ahí es un puente de piedra Con lo que no tengo los materiales Así que nada Animal descubierto Puerco rami Esto O sea, un cerdo lleno de ramas A esto no les mola el fango A esto le molan las hojas Qué bonito Mírale Qué cuco Lleno de flores Vamos, anda Vete pa' tu casa Ya cogeremos Ya cogeremos uno de cada Y los iremos llevando para allá De hecho, os digo Estoy pensando en coger un fonejo Para poder empezar a hacer tela O sea, tela Ovillos Y movidas varias Pero bueno De momento Cada cosa a su tiempo Estamos en invierno Ya ha pasado un día Estoy a tope Siempre que vengo a este cofre Estoy a tope Es una cosa increíble He cogido las gafas Vale He comprado las gafas De sol Para ir al otro lado Y entregarlas Que seguramente también Nos den un duende más Ya tendríamos doce Y aquí vamos a hacer Trueques 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 de los nuestros Huevos no quiero de momento Semilla misterio tampoco Aceite ¡Uf! Aceite me lo vas a dar todo papi Son 160 Y de momento Semilla de mailea Las semillas es que me interesa Cogerlas Pero bueno De momento Quiero ir vaciando La mochila Y dejando cosas Que no necesito Por ejemplo Estas cosas Que no necesito Bueno Bueno es que lo necesito Si quiero ampliar La granja Mavidita gorda Uf Aquí hay que centrarse En una cosa E ir paso a paso Porque está la cosa chunga Uf Aquí los cafés están devaluados ¿Qué pasa? ¿Que os hincháis a cafés? Vamos a ver Un jugo festivo Son 150 Pues te vas a llevar uno Y nos lo vamos a ir quitando De las manos Y quieres algo de 10 Dos setas Ahí lo llevas Conseguimos 8 de aceite Vamos a ver Si te estoy dando Dos huecos A cambio de uno Pero no vacío ninguno Claro Necesito vaciar un hueco ¿Qué te puedo dar Que vacíe un hueco? 351 Le puedo dar la ropa Pero claro Sigo sin huecos Puedo coger carbón Que tengo Arcilla que tengo Pero es que aún así Es mucho Y necesito huecos Nada No es posible Que difícil Se me están haciendo Los truques estos A ver Te vas a llevar 3 peces Con eso ya hago huecos Son 114 114 Te vamos a dar Llévate el pantalón Llévate el pantalón No lo quiero Ni ver Ya son 115 Es que ya tenemos que vender Cosas diferentes A ver Los adoquines Es que no los quiero Para nada Ahora mismo O sea Es que no los quiero Para nada 136 Y Las varas Para ti todas Para ti todas 29 no 24 y cuadramos Ahí lo tenemos Ahora sí Y tengo aceite Que me interesa Bueno Pues estamos aquí En este pueblo Que ya ni me acuerdo Como se llama Y vamos a empezar A pillar misiones Aquí tenéis aceite Para aburrir Uhhh Jojo Cocineiro Hola viajero El aroma de comida Te atrajo hasta aquí No es así Huele maravilloso Maravilloso ¿Verdad? Permíteme presentarme Soy jojo Cocineiro Chef extraordinario O sea que aquí Vamos El gremio de la cocina Muy rico Vamos Vamos que soy la leche Cocinando ¿No? Madre mía ¡Hombre! Sobre todo Si me enseñáis A hacer aceite Padre Sí señor Consígueme agua Y aceite Ya estamos gastando El aceite Muy topón Lleva esta flor Al molino Vale Necesito Uno de harina ¿Tú vendías harina? Porque harina He estado Claro Es que con la mochila llena Todo el tiempo Pues harina No he querido comprar Tres de harina Venga Somos cocineros No somos comincineros Setenta y ocho Empezamos con el nuevo rollo ¿Qué te doy por setenta y ocho? Ah ya te he dado uno Ya no quieres de esto ¿Eh? Pues por setenta y ocho Mira te voy a dar No espérate Esto tenemos que llevarla Que la liamos Niño Que la liamos Uff Que complicado es esto A ver No es complicado Le podría dar cualquier cosa Y ya lo recuperaría Setenta y ocho Por el momento Te vas a llevar Siete de estas Y te voy a dar Ocho flores de estas Y comerciamos Y comerciamos Venga Perfecto Vale Ya tenemos todo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale Ya estamos Ya estamos con que si la bola fuma A ver Fuera Con un hueco te vale Vale Excelente Ya usamos el paquete De chef Para mezclar Ahora usa Un paquete de chef Para mezclar La harina Con los ingredientes Que ha reunido Para hacer una rebanada De pan Vale Nos vamos aquí Nos vamos a la cocina Y necesito Un paquete Uno de harina Uno de agua Y uno de aceite Chavales Apunta la receta Rico Rico Sale estupendo Movil Asaltín Para adelante Y para atrás Y apañado Vale Necesito hacer más hueco Que bien Voy a por las hierbas Pues que las hierbas Dan cincuenta Sabes A ver Este es de comprar Y quiero otro Que sea de comprar A ver No tendrás una misión Aquí que te dé cosas ¿No? Fuegos de artificiales Venga Te los doy Así tengo un hueco más Vale Te los doy Si se donde estas Nada No se lo doy Porque no se donde esta Que bien Bueno en fin Hay que hacer hueco tío A ver Tu que estas aquí dentro Esto es solo de la tienda de ropa Sabes Aquí es donde me compre Unos peinados Ahora están en todos los lados La tía esta dijo Que iba a hacer de todo Y es que hace de todo Pero aquí no puedo vender nada No Mira Estrella en mochila Sombrero de pastelero What the fuck Un nudo Encima de la cabeza O sea No te dice ni un moño Un nudo Pues si me quiero hacer barbudo O si me quiero poner Como un gruffle Va a ser que no me interesas Vamos a ver Necesito espacio Y quiero empezar a hacer espacio A saco O sea Dejarme media mochila Vacía Vamos Vamos a empezar aquí A enredar Como el que no quiere la cosa Arcilla y piedra ¿No? No puedo Tengo la mochila llena Y esto tampoco Tengo la mochila llena O tengo de uno O no tengo del otro Que bien Nada Se acabó Se me han hinchan las narices Fuera Algo más barato Es que es algo más barato Tío Lo que quiero vender 7 peces de 40 Vamos Vamos a hacer las cosas bien Porque me estoy viniendo arriba Y al final la lío Vamos a hacer las cosas bien Te vamos a dar 7 peces A ver Que me vendes Que me vendes Que me interese comprar Ahora mismo El agua siempre está bien Harina Nada Queso Nada El carbón Siempre viene bien Y tengo más Venga Me llevo 3 de carne Los huevos Que me ocupan Arcilla Venga A ver Que te doy Y la seda esta Venga Ahí lo tenemos 130 ¿Dónde están los peces estos? Es que esto está devaluado A ver Tampoco quiero hacer un cambio Me llevo 3 de carne Y le pago con 3 de carne Madre mía El duramen es que lo necesito Para construir Se acabó De aquí de momento Te vas a llevar 21 Y hacemos un hueco Tablón Necesito Las baldosas de piedra Seguramente Las necesito en un futuro Y me arrepienta Pero de momento De todas formas Cuando tengo que darle Con una me valdría 351 Vágame señor Es que no sé Qué venderle Mira la mochila Quédate con la mochila No la quiero ni ver Fuera Más cosas A ver El paquete desastre Esto se supone Que lo puedo hacer Fácil y rápido Si te doy los 14 Nos vamos a 190 Así que te vamos a dar 10 142 1 menos 9 130 Perfecto Venga Ahora sí Ya tengo espacio Dame más cosas Para seguir llenando el inventario Vale Bienvenido Al gremio de chef A cocinar se ha dicho Si es que Si es que no me cabe el inventario Si es que no me cabe Sazonador Oye dime Qué me das para hacer aceite Voy a acender la luz Mientras me dan cositas Que no veo un pijo Jugo festivo Para hacer Parcel de moras Dime que me dejas A hacer aceite Huevo cocido Con pan tostado Una masita Muy rico Pescado con papas fritas Esto ya es otro alimento Las patatas fritas Directamente Y ya está Vamos a echarle un bisacillo Cocinero Cocinero Que aceite no me dejas hacer Qué triste Masa harina Mora Vale Menta dorada Agua Huevo O sea Menta Huevos Esto para cuando queramos Mejorar en este gremio Vale Menta Huevo Y aceite Menta Huevo Y aceite Eso es lo que hay que comprar Hierbas Mira hierbas tengo Para hacer sazonador Menta dorada Necesitaría Y aceite Vale 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 Bueno Por cierto ¿Tú qué? Cada día debería ser una celebración Tráeme un poco de jugo festivo Y cantaremos y bailaremos Hasta que salga el sol Vamos Toma ¿Cuántos quieres? ¿Uno solo? Te doy tres Vamos niño Me gusta tu actitud pequeño ¿Qué te parece si te acompaña en tu recorrido por un tiempo? Vamos ¿Qué me dices? Lo que había escondido ¿O era el duende transformado? Vete tú a saber Tengo ya doce Necesitamos uno más Vale 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 Bueno pues aquí los tenemos ¿Qué te parecen los duendecillos? Tenemos un montón ¿Cuántos nos quedan? Unos cuantos Vale Sí Bueno Vamos a seguir Por cierto Día 23 Nos falta ya menos Vale Por aquí tengo una espita con la V Me imagino que será el del anuncio del tablón Vamos a ver Lo mismo no ¿Eh? Gracias por tu ayuda Acepta esto como recompensa Sí Es el del tablón ¿Vale? Y nos da una monedita Perfecto ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Solo se me queda activa la misión del hojalatero Porque estas que salen en blanco Por aquí seguro que hay algo Mira Una misión Qué bien Vaya mía Estos chuletones así Se los comía Obelis Ladrón Sinvergüenza Ya estamos Se acabo de llegar Acabo de llegar Maldito ladrón De la De la De la De la De la De la Alguien robó su No sé qué Horneé unos muy lindos Salgo de comida Vale Oculpa a No sé quién Vale Tengo que preguntar A tres tipos Si alguno Vio algo Uff Chaval Por los pelos he llegado Señor Vio algo Vale Este escurre Vale Y puedo hablar Más contigo Venga Perfecto Pues este nos dice Que pueden ser Los otros dos Y que al otro Tipo Le vio con algo Corres Vale Juego con su mascota O sea que podía Perfectamente Correr con su mascota Y seguimos diciendo Que el otro Tiene la túnica roja Vamos a ver Vale Vale Que si esto Que si aquello Que si lo otro Y Y Y Y Tengo que hablar Con alguien Más por aquí O no Vale Por aquí Vamos a colarnos Por aquí A ver ¿Tú qué dices? Que fue el otro ¿No? Vale O sea que Dos tienen campanas O sea Ya estamos aquí Con versiones de dispares Vale Esto está complicado Que si uno Que si uno fue Que si el otro No Que si el otro Se enferma Que si uno Tiene campanilla Pero al otro Se la han comprado Que si a uno No se le ve Con la capa roja Porque estaba Resfriado Y se tuvo que poner Una capa roja O sea un jersey Y luego me dirán Que diga yo Cual es el culpable ¿Sabes? Flipan Vale Muy bien Pues ala Vamos a entregar Te vas a liar Con todo lo que te he dicho Bueno Que te expliquen Que te expliquen ¿Quién es? Pero si es que no me entera Ni el nodo Tío Vamos a Esperate Vamos a Vamos a ver Porque entre tanto Va No se quien Tal y Pascual Me he liado A ver Alguien se ha robado La comida de Lauren Eso lo tenemos claro Vale Pistas No te vayas Aquí lo tenemos La pista de Fillon Dice Amile Jugando con su mascota Escomble Cerca de la casa de Lauren Hace algunas horas O sea que A Amible Le vieron cerca de la casa Vale Y dice Que Imolking Tiene una túnica roja Perfecto Oiguan nos dice Que escuché el sonido De una campana Cerca de la mesa Vax Tiene una campana En su mochila Que emite un sonido Igual a ese Vale O sea que Amible Estuvo jugando Cerca de la casa Vax se lo escuchó Cerca de la casa Porque tiene una campana En la mochila Que emite un sonido Igual a ese Y dice Que Imolking Se encontraba Esperando Fuera de la casa De Lauren Hace unas horas Vale Hasta No te vayas Hombre Hasta ahí Todo correcto ¿No? Viking O Wilkins Nos dice lo siguiente Me pareció ver Alguien con una túnica roja Pero el reflejo Del sol Me daba justo En los ojos Es decir Que no sabes Si es roja O no Te dice Que Amible Y Vax Tienen túnicas De color rojo Vale Uf Madre mía Esto de apuntarlo Y dicen Que El escumbre De Amible Se escapó Y corrió Por todo el pueblo Hace rato Me pareció ver Que llevaba algo O sea que Estaban jugando Con la mascota Y la mascota Corría por todos lados Y llevaba algo O sea que No descartemos A la mascota Y Emily dice Ya viste Que Amible Le conseguí Una campana nueva A su Smogle Es igual Que la de A la de Vax Es decir Que tiene toda pinta De ser la mascota Dice Pobre Vax Está tan enfermo Que tuvo que ponerse Un suéter encima De su hermoso De su hermosa Playera roja Hmm Hmm Pues puede ser Vax ¿Eh? O no Porque se tapó Dice Escuché el sonido De una campana Cerca de la mesa Vax tiene una campana En su mochila Que mete un sonido Igual a ese Es que Va a ser Va a ser La mascota De Amible Va a ser La mascota De Amible Vamos a ver Vamos niño El super detective ¿Eh? Oh ¿Yo te dije eso? Ah pues no lo recordaba Hmm Vale, vale, vale Vale Pues nada Detective Mike A tu servicio No te preocupes Que no tengo hueco En el inventario Que no Que no sois cansinos Que no tengo hueco A la pa' abajo Y un cofre Que no puedo abrir Porque Los champus ¿Por qué me dais champus? De verdad No lo entiendo ¿Por qué quiero yo champus? ¿Eh? ¿Para qué quiero yo champus? ¿Tú tienes más aceite? No tienes nada Tienes aquí un hueco Más vacío Bueno pues nada Mmm Os diría de dejarlo aquí Pero Es que tenemos pendiente De entregar A ver como se hace Lo de las velas Y Tenemos que ir a ver A los duendecillos Bueno O al duendecillo A ver si Ha conseguido Reunir ya todo Porque ya el día 22 Estamos al día 24 Con lo cual Hemos pasado De sobra Pero el camino es largo Llevo bastante tiempo Ya Así que yo creo que Podemos seguir En el próximo episodio Visitando La nueva fábrica De De seda Y A partir de ahí Avanzamos 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 Ya tenemos un nuevo gremio más Que es el de Maestro del chef De hecho De aquí salió La serie de televisión De maestro del chef No quería decir nada Pero El secreto está aquí Bueno y después de haber hecho De detectives Madre mía Que olfato tengo Que olfato tengo Bueno pues lo dicho En el próximo episodio Desvelamos más misterios Chao Adiós